No quiero verte más Si te digo otra cosa yo te miento Quiero curar la vida, vida mía Cómo duele el adiós de este momento No quiero verte más Ay, a tu morera No quiero verte más No quiero verte más Digo adiós y decirte que me duele Hoy más que nunca te gustarás en mi mente Digo adiós y decirte ya yo no puedo Como quisiera estar contigo eternamente Música 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 Música